Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Die Minium, continuamos con la serie de jugando al rol, que es una serie en la que estoy jugando a diversos juegos de rol para daros un poco a conocer diferentes tipos de juegos de rol, diferentes conceptos, diferentes formas de plantearlo y bueno pues vamos a continuar con la partida que iniciamos con el Dracker Sun, que es la verdad que me ha gustado el juego y quiero continuar un poco viéndolo para que cualquier idea o cualquier cosita que pueda salir de aquí, la verdad que que es útil, vale, entonces vamos a comenzar el juego, nos quedamos la última vez aquí en el pueblo, habíamos llegado después de hacer, bueno pues la misión cargándonos al monstruo este que acompañaba al Grimford, Grimford o Grimmar creo que era, o Grim, Grimstone, wow, no me acuerdo el nombre, y ahora la gente levanta, vale, Grimford era un lugar tan pacífico, ahora la gente levanta barricadas contra los monstruos, estoy, estoy débil, yo vigilaré el bastón, hecha un vistazo por ahí, tal vez se pueda ayudar a esta gente, vale, mira a vuestro alrededor, daiminium, antes de todo esto era responsabilidad de un alguacil, un hombrecillo presuntuoso llamado Hoyt, tal vez el sepa que ha ocurrido, de donde podéis ser de ayuda, eh, habla sobre lo sucedido con Hoyt el alguacil, con la entrada de Grimford, vale, se advierte en esta ciudad y muchos otros poderes con los que puedes hablar a la forma de grupos, bien, de momento lo de hacer parties no me interesa, vamos a ver, aquí tenemos otra misión, el hijo pródigo, eh, vos señora, es un poco argentino el colega, tenéis que ayudarme, mi hijo todavía está en mi casa, yo estaba aquí en el mercado, mi hija estaba cuidando del pequeñajo y cuando escapó de los no muertos se escondía a Gus, porque pesaba demasiado, buscadlo, por favor, vale, pues, misión de niñera, tenemos que encontrar un niño, este, tiene algo encima, que es, hmm, pergamino, pergamino de qué, esta luz debe iluminar tu camino ante los peligros en tu peregrinación, daños más tres, vale, esto es como si fuera una especie de, 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 de habilidad pasiva, ¿no?, pero mediante objeto, en un buffo, normal y corriente, por cierto, no he mirado de aquí que es lo que, que es lo que tenemos, y de hecho voy a vender algo, esto lo puedo vender, esto lo puedo vender, esto lo puedo vender, esto también, esto también, esto también, esto también, eh, el orbe me lo voy a guardar, vale, la bola de cristal, la voy a guardar, no la voy a vender de momento, porque me interesa, me interesa porque en el caso de que, en un momento dado, eh, tuviera que, que cambiar este arma a dos manos, eh, seguiría teniendo la, la protección de la otra, vale, eh, ese daño más tres, la verdad que, no me interesa, roca del gremio, mirad, ahora sí aparece en el mapa el, el personaje, ahora sí sé dónde estoy, estoy en, en Grimaston, ¿no?, vale, y me imagino que luego, pues, más adelante, podré teletransportarme a estas piedras conforme las localice, vale, tiene sentido, vale, aquí tenemos otro herrero, vamos a ver, mejorar objeto, mmm, vale, este objeto no es mejorable, y este, este sí es mejorable, vale, pero es otra vez lo mismo de antes, todavía te faltan 232 lifos para poder acceder a esta mujer, vale, pues, no me interesa, y proseguimos, vamos a ver qué es lo que tiene esta mujer, la esencia de las cosas, señora, me ayudéis, cuando aparecieron todas esas criaturas no muertas en los pastos, asaltaron mi casa y una de ellas me robó una bolsa de cuero llena de esencias, tráedmela y no os arrepentiréis, vale, pues, a matar bichos, sí señor, eso es lo que me mola, mmm, ¿qué es esto?, aumenta la fuerza de ataque, se consume cada vez que se ataca, vale, judi, te cuesta 5 de plata cada pieza, aquí van a dar pasta, pero para aburrir, porque si no, mmm, estas cosas no, no las vas a poder conseguir tan fácil, vale, y me he dejado aquí dos cositas por mirar, una alquimista, esta tendrá pociones, efectivamente, y ¿qué tenemos aquí?, mercader de artefactos, mmm, cetro místico de Alan, esto mola, esto mola, pero si os fijáis, tengo el gran bastón del aprendiz, que son 429 fuerzas de combate, y el cetro místico de Alan son 158, me cuesta un pastizal y hace infinito menos daño que es lo que llevo, mmm, pues va a ser que no me interesa, entonces, vamos para adelante, por Dios, que nombre, Ejimelikirikiralka, Hiralia, joder, hay gente que desde luego yo creo que se pasa dándole al botón de aleatorio, o sea, le debe dar 80 veces al botón de aleatorio y luego después aparte debe mezclarlos, vale, aquí tenemos a Hoyt, el alguacil, Señora, me alegro de que hayáis venido, los muertos salzan de nuevo los pastos de Sweryfield y se lanzan contra todo ser vivo, los campesinos han acudido a nosotros en su vida y están viviendo las calles, por Agatón, ¿qué hacemos? Mira que ven, acabo de subir de nivel, nivel 6, pantalla de interacción, mantén pulsada la tecla control para mostrar los objetos de los alrededores, pulsa control y haz clic izquierdo en otro jugador para abrir un menú de interacción, Bueno, un segundo, los muertos de los pastos de Sweryfield se alzan de nuevo, algunos hemos conseguido destruirlos y amontarnoslos, pero antes de que pudiéramos prenderle fuego nos atacaron otra vez, si queréis ayudar, quema a esos monstruos caídos antes de que regresen, pues sí, hombre, vamos a quemar bichos, has recibido 6 andermantes, bueno, vamos por 631, espero no tener que utilizarlos, aquí está disparando ya algo, ¿no? ¿Esto es un jugador? Sí, son jugadores, toma, ¿y si le doy qué? Bien, un carro, quemamos el carro, vale, y proseguimos, ¿aquí qué tenemos? Otro carro, pues otro carro quemado, ah, mira, aquí sale un bicho, muerto, ah, por cierto, no he subido la habilidad, vamos a ver que tenemos, tenemos 2 puntos disponibles, y me acaban de dar la nova de hielo, vale, este está guay, eh, libera una nova de hielo a tu alrededor que provoca a todos los enemigos en un radio de 4 metros, unos daños de hielo equivalentes al 80% de tus daños básicos, o sea, si yo tengo, eh, ¿cuánto es mi daño básico? vamos a ver ahora, espera un segundo, vamos a ver esto, eh, 3 puntos de talento, no puedo utilizarlo, eh, 2 puntos de talento, ese sí podría ponerlo, y este, nivel necesario, 5, y 3 puntos de talento, vale, pues solamente puedo poner eso en el mismo momento, vale, por aquí me están atacando, anda, muere bicho, mmm, me han dado un cristal, ¿qué será eso del cristal? vale, lo que decíamos es lo del daño, vamos a ver, mi daño básico, daño básico, es de 36 a 50, o sea, estaría haciendo el 80% del daño básico, que en este caso serían, pues, eh, si fuera al máximo, que sería 50, el 80% de 50, ¿cuánto estaríamos haciendo? mmm, qué buena pregunta, serían 5, 5, pues, unos 3 puntos, bueno, tampoco es que sea mucho, ¿no? 3 puntos, no, tendría que ser más, joder, soy buenísimo para las cuentas estas, tendría que ser unos 35 puntos de daño básico, vamos a comprobarlo, 16, pues mira, casi que en el patín y para mí, matemáticas, vamos a ver, oye, ahora, parece como que hay más bichos, ¿no? esto, puesto, en toda la boca, vale, criaturas no muertas eliminadas, 10 de 25, bien, 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 esto se pone interesante, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, ahí hay otro carro, vamos a ir a por el carro, no, es una pila de cadáveres, y sale un bicho, cómo no, pues hala, a morir, te estabas quemando, pues te quemo otro poco, vamos a ver, vamos a ver, por aquí tenemos que traer otro, yo creo que algo he tenido que hacer mal en la cuenta esa, está haciendo unos 16 de daño, lo cual, no está mal tampoco, no está mal, vamos a ver, qué más tenemos por aquí, oigo bichos, o gente subiendo de nivel, otra pila quemada, y por aquí, otra pila quemada, ya tenemos la 5, vale, pues, no me ha servido de nada, en la urna, vale, vamos que pillo, vamos que pillo, sale ahí, venga, venga, eso es, vamos, 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 vale, menos mal que tiran, tiran bastante, bastante politas a la bebida, vale, fijaos cómo ha cambiado el tema en un ratito, o sea, estábamos en, en la otra parte del tutorial, y era todo como muy, muy sencillo, no, moverse tal, uy, qué es esto, joder, no me asustes, coño, vale, bolsa de cuero de mina, esta bolsa que pertenece a mina, contiene esencias poderosas, vale, ya hemos encontrado la, la bola del, la bolsa, del colega, bueno, la colega, en este caso, vamos a ver qué tenemos por aquí, bichos, bichos a mí, vamos, ya está, fácil, lo bueno que tiene la, la bola de fuego, es que hace como, como daño de área, y como normalmente suelen venir, como potros desfocados, se te ponen todos delante, y la verdad que, si esperas un poquito, te los petas todos de un golpe, vale, que tenemos aquí, el tonel que grita, has encontrado a Gus, bien, objeto en el inventario, objeto en el inventario, Gus, arrea, pero si es un, Gus de gusano, o sea, es una crisálida, macho, el hijo de Georgie, es un dulce gorro, uncillo que duerme tranquilo, en su tonel, a pesar del terror que le rodea, no se puede vender, está feo vender niños, vale, seguimos por aquí, vamos a ver, qué tenemos, qué tenemos, venga, sáqueme, sáqueme, hay unos pocos monstruos, hombre, quiero matar cosas, por aquí oigo algo, dónde está, oigo como, como golpes, por aquí, bueno, pues no hay nada, pues seguimos, vamos a volver al pueblo, eso ya veis que, que es un poco patear, ¿no? y, esperad, toma pateada, pues hala, queríais pillar, pues hala, habéis pillado, todos de golpe, sí señor, así de gusto, venga, 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 ahí todos, sí señor, sí señor, soy, soy la, la maga por excelencia, venga, que me has tirado una diadema, mmm, de esto creo que no tenía, o sí, sí, llevo una, me da 21 de fuerza de combate, vale, porque no, no la llevaba, me la ha puesto automáticamente, vale, a pillar, mira, hay más, hay más, hay más, sí señor, vamos, venga, fácil, y seguimos por aquí, vamos a ver si conseguimos llegar, un poquito más, que ya casi estamos en el poblado, vale, quiero, joder, el tío este ya es la segunda vez que me mete el susto, yo creo que es por el nombre, lo veo venir, y me pienso que es alguien, ¿habéis quemado todos los cadáveres o os lo agradezco señora? espero que ahora estamos a salvo, si llegan los refuerzos de King's Hill, si es que la ciudad sigue en pie, claro, gracias a vuestra ayuda, ya no deambulan tantos no muertos por aquí, necesito, necesitamos ayuda por aquí, tratad de abrir los pasos hasta King's Hill, y organizar algo para socorrernos si os parece bien, sí hombre, sí, mientras que me pagues, me parece perfecto, vamos a ver, vamos a entregar por aquí, que teníamos esta quest pendiente, me habéis hecho un gran servicio, y ahora quiero recompensároslo, tomad estas esencias, os conferirán un gran poder en vuestra lucha contra las criaturas de ahí fuera, que Agato nos proteja, Agatón debe ser alguien famoso, o sea, una deidad o algo, eh vos, venid, joven, mi amiga Irna no está entre los refugiados, me duelen los pies a cada paso, pero vos todavía sois fuerte, no es cierto, salid a los pastos y buscad a Irna, vive en la finca de la fuente al este, finca de la fuente al este, vale, por aquí no era, vamos a entregar el gusano, aquí, ven, pues gusano para ti, ah, ahí está, oh gus, dádmelo, dádmelo, gracias, sean dadas a Agatón, ¿veis? es famoso, os he enviado el creador, señora, seguro, vale, muy bien, pues ya está hecho esto, vamos otra vez, aquí la gente tiene, tiene cosas como, como súper épicas, ¿no? o sea, con coronas y con, con mascotas, y, este enano de aquí, la verdad que está súper, no, no es un enano, ¿qué coño lleva? esto es como, como un goblin, ¿no? venga ya, ¿en serio? ¿lo lleva de transporte o qué? ¿lleva todo el, el puto bicho? ¡qué grande! mola eso, o sea, ya es un bicho para que te lleve las cosas, o sea, eso para cuando sales de farmeo, es cojonudo, vale, vamos para allá, vamos a ver que nos encontramos, tenemos que ir hasta abajo del todo, del mapa, creo que, que nos vamos a tirar un, un tiempo en esta, en esta área, venga, ven por aquí, que vienes con mucha prisa, pues toma, y otro para ti, y otro para ti, y otro, sí, de tres en tres, así soy yo, vamos, venga, otro, por aquí, y a pillar, una poción, que siempre viene bien, vale, pues seguimos para arriba, no he perdido vida, venga, parece que vienen, vienen como en hordas, ¿no? o sea, vienen bastante de golpe, has conseguido equipamiento nuevo, a ver, espérate que este viene por aquí, y quiere pillar, ala, listo, y tú, esta, también, ala, vamos a ver, tenemos, el cristal, esto que es, objeto mejorado, nivel de objeto 7, adorno de arma, cristal focalizador, valor de impacto crítico, más 14, esto entiendo que, ah, mira, mira, es un artefacto, vale, 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 y ahora que tenemos esta, que es igual que la que tenemos, y esto, que es un anillo, es sello, vale, pues, anillaco, para la princesa, vale, vámonos, y vamos a seguir mirando por aquí, se va, por ahí como ignorándome, si, pues, a pillar, por ignorarme, porque tampoco parece como que, que va pegando más, más tocho, ¿no? Se va notando que, que vamos equipando al personaje, y que, bueno, pues, a ver, va avanzando un poquito más esto, venga, no le dejan ninguno, que se, mira, mira, mira el goblin, o sea, creo que es un goblin, es, es ahí una cosa súper rara, más, pues, venga, más, ahora, todos de golpe, sí señor, venga, otro poquito por aquí, ah, me pica el ojo, da igual, me pica el ojo, y os mato a todos, eh, seguimos por aquí, venga, pues, te la has comido en toda la boca, otro por aquí, otro por ti, ni se te ocurra, vale, perro malo, ahí estamos, seguimos, seguimos otro poquito, otro poquito, otro poquito, yo creo que, a lo mejor un año de estos, consigo, consigo llegar a la caseta esa, 31 por 27, ¿sí? lo miraba bien, vale, 31, 27, y esto te da, valor de armadura, 9, vale, bien, y esto, nada y nada, vale, pues seguimos para abajo, ahí estamos, la verdad que, no, no se me resiste a nadie, eh, yo creo que, lo mismo, este, este área, se me está quedando floja, ya para, ey, 5 armantes, ahí estamos, se me está quedando, a lo mejor, un poquito floja, el área esta, para, para el personaje que tengo, no lo sé, ¿qué tenemos aquí? más caballero, es que, voy pegando como, como muy tocho, ¿no? cada vez más tocho, vamos, 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 no se lo puedo hablar, ¿a dónde he apuntado? vamos, vamos, venga, me acabo de, de apretar una poción, y no la tenía que haber, bueno, por bueno, me voy a jugar con los, wow, ¿qué es esto? una calabaza, ¿qué le pasa a la calabaza esa? está ahí, bien, 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 ¿qué tenemos aquí? puerta de la finca de la muerte de Irna, haz clic para llamar a la puerta, eh, no hay nadie en casa, joder, la gallina, es como un gato, ¿no? se subió ahí arriba, ¿podré subir? no, ¿qué es esto? caldero sospechoso, uh, a alguien lo han echado a la comida, informa de tu hallazgo, a Mary, la jorobada en Grimford, mmm, mmm, creo, creo, creo que alguien, ha pasado a formar parte del brebaje, que no me hagan mucho caso, pero tiene toda la pinta, vale, me, me la voy a jugar un poco, y, y voy a intentar, ir, hasta este punto de aquí, porque hay allí un, vale, espérate que estoy a punto de una parte, hay aquí, un portal, igual que el que hemos encontrado al principio, y voy a intentar utilizarlo, a ver si, si así me puedo mover más rápido, en este área, y así dividimos el, el área del mapa en dos, venga, ¿dónde vas? ¿dónde vas? a pillar, espera, otro, sí, 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 esto, no tiene una opción de correr más, no, no, y con el segundo botón lanzo, lanzo el piroclasto, mmm, bien, 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 de momento, pues, mucho matar bichos, es lo que mola, venís de Greenfort, señora, han logrado huir los campesinos, seguiréis a mi lado, Kingshill va a enviarnos ayuda, casi todos, joder, cuantas preguntas, ¿no? casi todos mis hombres y mujeres están muertos, me temo que Greenfort tendrá que aguantar un tiempo sin una pole, vale, una figura embosada, apareció y alzó a los muertos, muchos de los nuestros murieron en los primeros combates, incluido el capitán Jeremy, la mayoría de los no muertos se reúnen en el cementerio y vienen de allí, debemos ocuparnos de ello para poder ayudar a Greenfort, vale, Tottencorp, en serio, los nombres de la gente que juega a este juego son muy raros, vale, mmm, tenemos aquí, aumenta los daños de la pirobola en un 15%, por 3 puntos de talento, y el proyectil de hielo simplemente me prolonga la congelación, así que voy a quitar el proyectil de hielo, así tengo 4 puntitos, y vamos a coger la pirobola, vale, me interesa hacer un poco más de daño con la pirobola, que la utilizo bastante más a menudo, vamos a ver si tenemos algo nuevo, no, y esto que, no, evidentemente no me interesa, vale, pues venga, efectivamente, ahora sí que puedo ir, ahhh, me cuesta dinero, venga, todo sea por el juego, que vaya más rápido, venga, pues llegamos hasta aquí, vamos a decirle a esta señora que, eh, que no estaba allí y en su lugar habéis encontrado un caldero violeta, que raro, siempre le ha gustado cocinar cosas curiosas, pero algo así, entonces tal vez se haya ido a King's Hill, que tiene una hermana allí, gracias, sois una buena muchacha, sí, no, no creo que vaya a estar dentro del caldero, por supuesto que no, oferta especial por tiempo limitado, mmm, bono de conexión diaria, y nuevo desafío diario disponible, vamos a ver de qué va esto, enhorabuena, te has conectado un día, efectivamente, vuelve de nuevo mañana para llevarte la siguiente recompensa, Hada compañera, construye en el banco de trabajo el bastón del Hada con los componentes, que encontrarás en las cajas sorpresas pequeñas, vale, pues el primer día te regalan un cofre, sorpresa pequeña, el día 2 el cofre y una pócima curativa, el día 3, eso más esencia de batalla, está guay esto de que premian a la gente por conectarse, dejaos seducir por mi oferta única, mmm, solo por la oferta, claro que sí, quiere darle un buen empujón a tu carrera en esto del heroismo, pues aprovecha esta oferta y no habrá quien te pare, consigue un paquete de adermalte por valor de 8500 con un descuento único, lo siento por el momento, eh, no, lo siento, pero no voy a comprar de momento, te he quitado la oferta, vale, me la vuelvo a saltar, claro que sí, em, registro de misiones, en el registro de misiones puedes ver todas las misiones actuales, borrar las que no quieras y seleccionar las que se den muestra, vale, aquí tenemos los desafíos diarios, si tenemos, un desafío diario que dice, completa dos misiones, vale, sencillo, completa dos misiones, o completa seis misiones, vale, la diferencia entre este y este es el objeto que nos dan, que esto no sé que es, no sé que es, y aquí no me aparece el, no me aparece el icono, no sé que es, sé que con esto me van a dar seis de plata, eh, lo del tema de lo del dinero, es lo que os he dicho, está guay, está guay lo del tema de lo del dinero, pero creo que no me va a ser tan necesario como esto de aquí, cuando te lo están poniendo es porque para algo servirá seguro, así que, eh, vamos a aceptar el desafío, eh, si has aceptado este desafío, esta mañana no podrás escoger otro, vale, me la, me la juego, no sé que coño es, pero me la juego, vale, vamos a ello, ya tenemos por aquí esto, mmm, vamos a volver a gastar, los 50 de cobre, ya mataremos ahora bichos, y nos vamos a ir a Wild Guxir, Wild Guxir, solamente, oh, Dios, para ir para allá me cuesta 2 de plata y 50, uff, madre mía, que, que, que careros, ¿no? Bueno, ya estamos aquí de nuevo, venga, eh, hombre, Gandalf, ha llegado hasta aquí, cuando llegaron los no muertos, se apagaron las luces de Agathon en el antiguo cementerio, encender las luces para que el poder de Agathon nos proteja del mal, vale, el santuario de Agathon está por arriba, pues venga, vamos por allá, vamos a ver, bichos, bien, pues uno, y dos, vale, aquí tenemos, una pira encendida, ¿dónde vas? ¿dónde vas? venga, a pillar, y a pillar, venga, y venga, y venga, y venga, y una cadena, cadenas creo que no tenía, vale, otro menos, eh, vamos a ver, creo que cadenas no tenía, ah, por cierto, la caja sorpresa no la había abierto, vamos a abrirla, ha recibido, pocima curativa universal, vale, bien, y esto que es, cadena, objeto, vale, esto es para el cuello, pero no me lo puedo poner hasta el nivel 9, vale, me queda, me queda un trecho largo, para completar este nivel, pero bueno, ya, ya me la pondré, vamos a ver, más por aquí, ya, va siendo necesario, el ir echando para atrás, cada vez que golpeemos, ir atacando un poquito más, como las ratas, ir alejándonos, porque van saliendo grupos, que ya no mueren de un golpe, y, si no mueren de un golpe, hay que apartarse un poco, vale, pues ya tenemos todas las velas encendidas, así que yo creo que, que el Mithrandir, estará contento con nosotros, a pillar, vale, 17, 20, 18 de 20, vale, ahora si, vamos a intentar, pegar aquí, una en el radio, vale, si señor, y, creo que hemos completado, las dos misiones, vaya que si, a ver, que me persiguen por aquí, unos fans, bien, otro más, no, ese es un jugador, aunque creo que le he dado algo, parece que no le he dado a él, vale, mmm, todavía sigue por aquí, el Tottencopf, este que, digo que trabaja poco, las luces están encendidas, salvado, sea, Agatón, que el poder del fuego, ahuyente a los no muertos, lejos de las tumbas, y haga que quieran, que quienes, quieres reposa, quienes reposan allí, quienes allí reposan, puedan seguir descansando en paz, gracias, vale, has completado una de dos misiones, para tu desafío, vale, y vamos a por la segunda, las criaturas del cementerio, han sido derrotadas, muy bien, pero que significa todo esto, vos sois una mujer de la alianza, las criaturas regresan al mundo de Ander, vuestra gente nos ha perdido hace mucho tiempo, y nadie los creyó, vale, así que los muertos andantes, salen de la crista pequeña, entonces debemos aplastarlos allí, y a ver si es, para ver si podéis encontrar el lugar, del que procede todo esto, y eliminarlo, vale, has subido, de nivel de sabiduría, gracias a la sabiduría antigua conseguida, y ahora puedes distribuir tus puntos de talento de sabiduría, vale, sabía yo que eso nos iba a interesar, bien, has conseguido un punto de talento de sabiduría, por haber reunido sabiduría antigua, y ahora puedes asignarlo a un talento de sabiduría, vale, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos? tenemos movilidad, cada punto asignado aumenta en un 1% tu velocidad de movimiento, cada punto asignado aumenta en un 3% tus puntos de vida, cada punto asignado aumenta en un 2% tus daños básicos, cada punto asignado aumenta en un 1,6% tu velocidad de ataque, vale, vamos a ver, como yo no ataco cuerpo a cuerpo, realmente lo de la agilidad y el ataque, no me va a servir de mucho, así que la cosa estaría entre vitalidad y movilidad, podría ser, movilidad para salir por patas rápido, que no me pillen los enemigos, o vitalidad para aguantar un poquito más, voy a tirarme la vitalidad, porque al final hay muchas veces que me quedo en mitad del combate, y me quedo en medio de los bichos, entonces prefiero casi que subir la vitalidad, vale, el colega tiene así como cara de circunstancia, en plan de, joder, cuántos libros tengo para mí, vale, bien, pues ya está esto subido, y por aquí parece que hemos terminado, vale, desafío diario superado, vale, y esto es lo que me han dado antes, esto, vale, ya sabemos lo que son, el librito este son los puntos de sabiduría, que ya vemos que son útiles, porque podemos subir características necesarias, para el personaje, bien, ha recibido premium de tres días, elimina al capitán de los no muertos en la cripta pequeña, espera que me he ido a otro poblado, vamos otra vez a los pastos, y vamos a ir a por el, es verdad, que me quedaba, por cargarme al otro en la cripta pequeña, vale, vamos a venir por aquí, ahora, entiendo lo del tema de la, de la corona, los que llevan la corona, son personajes que, bueno, jugadores en realidad, que tienen contratado el servicio premium, vale, entonces les aparece aquí al lado del nombre, del nombre les aparece una corona, teniendo así pinta como de pros, y realmente lo que tienen es, pinta de donator, y lo que digo, al final, me acabo quedando casi siempre en el sitio, uuuh, 98% esencia de combate débil, que es eso, ya me puedo equipar este objeto, vale, pero el cristal que tengo equipado es mejor, y esto que dice, se consuma el utilizador, con el utilizador lo recibirás, acceso premium gratuito durante 3 días, me lo voy a guardar, me lo voy a guardar, quizá más adelante, cristal, al 12, venga, pues para adentro, que peguemos otro poquito más, la diadema igual, esto, igual, esto, igual, vale, pues vamos a seguir, vamos a ver que nos encontramos aquí en la cripta esta, gracias, pues ya estamos en la cripta, vale, sencillito, es ahí una S, vamos para adelante, guerrero huesudo, vale, tiene aguante, vale, bien, que tenemos aquí, guantes que las prendí, cuando no me han dicho nada, es que no me mejora, eso está bien, porque así no, no pierdes el tiempo, cogiendo objetos que, que no te hacen falta, vale, espérate que, que aquí pillo, vamos a ver, venga, 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 bueno, 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 se está poniendo esto, espérate, vamos para atrás, venga, 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 ya, menos mal que, mueren relativamente fácil, pero, ya veis que, ahora sí que me, me ha bajado la vida, pero, pero mucho, eh, pero mucho, uff, ya estamos, vale, la vida, lo bueno que tiene, es que, se va, se va recuperando sola, si, si dejamos durante un ratito de combatir, eh, va subiendo sola, de nuevo, lo que pasa es que hay áreas, en las que, dejar de combatir es complicado, wow, pues sí señor, he tirado el, el piroplasto a, a parla, vale, venga, vale, bien, bien, vale, perfecto, tenemos algo por aquí, algo que podamos recoger, pues no, ¿dónde vas? ¿dónde vas emocionado? venga, aquí ya, seguimos, otro, venga, y, otro, listo, la verdad que los arqueros me joden un poco, porque, eh, me cuesta llegar hasta ellos, y mientras tanto me están, me están inflando, vale, aquí vienen otros poquitos más, venga, pilla, sí, sí, y tú también, vale, qué bajadas de maná, me está pegando ahora, bien, vamos a ver, porque he cogido un montón de cosas, vamos a ver si tenemos, uy, tiene una pintaza espectacular esto, y este ya, ni te cuento, nivel necesario 9, uf, me falta poquísimo para llegar, me falta poquísimo, ampliación de inventario, 1.600 adamantes de esos, uf, uf, vale, tenemos que empezar a soltar cosas, vale, me voy a quitar, eh, esto, eh, sí, destruir, me voy a quitar esto también, sí, vamos a coger este, que es, eh, lo mismo, fuera, quiero destruirlo, sí, y me quedan estos, vale, y esto, la faja, es que no vale para nada, es que yo creo que ni retiene el chichote, vamos, o sea, no vale para nada, las que tengo, claro, luego después ya, ahora lo tengo que llevar, evidentemente, venga, pillar, a pillar, eso es, venga, vamos, ahora sí, bien, y alcanzamos nivel 9, teleportación activada, uuuh, esto tiene pinta, de muy, muy interesante, te teleporta, te teleporta, al punto deseado, en un radio de 10 metros, uuuh, uuuh, esto, esto es muy bueno, esto es muy, muy bueno, vale, y tengo, dos puntitos más, de talento, eeeem, no sé si esperarme, me voy a esperar, y así puedo aumentar, estos puntos de daño, me voy a esperar, no, no voy a, no voy a utilizar en, esta vez, y me voy a esperar, y ahora vamos a ver las cosas que tenemos aquí para equiparnos, esto por un lado, bien, esto por otro, perfecto, y, uuuh, 441, madre mía, que bastoncito, ¿no? vale, hombreras, que también me aumentan, y, tenemos alguna cosita más, yo creo que no tenemos nada más, no, que subirnos, vale, y esto, que hemos conseguido, esencia, aumenta la fuerza de ataque, se consume cada vez que se ataque, vale, 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 está aquí equipado, o sea, esto es un, no me acuerdo en qué juego, en qué juego había, en el rapid, creo que era de hecho, que tú ibas cogiendo, los SP, o SSP, o algo así, era, que, que eran como bonificadores al ataque, capitán Jeremy no muerto, vale, pues ya sabemos que Jeremy sigue aquí, uf, uf, hostia, que me ha tirado un estuneo, vale, vámonos de ahí, vámonos, uf, 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 madre mía, como me he estado pillando, venga, 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 madre mía, madre mía, ¿qué ha pasado? espérate, que ahora me he venido arriba yo, ¿no? ¿o qué? ¿dónde estás? ¡pah! me cago en la leche, empieza de nuevo, pégale, 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 ahí con todo, vale, bien, está subiendo, vale, 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 oye, a vida hay un momento intenso, ¿eh? muy, muy intenso, no me gusta tanta intensidad, na, que va, me encanta, prefiero, prefiero que sea complicado, no, no me mola que sea tan poco fácil, vale, este objeto también me lo puedo poner, y, eh, ya está, yo creo que por aquí lo teníamos ya, nos hemos equipado con todo, ¿no? el bastón, bastón de aprendiz, mano principal, o sea, este se utiliza a una mano, y me da 306, ¿veis? es muy interesante, es muy interesante el objeto, vale, 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 pues, ya tenemos por aquí, todo esto, se me ha quedado hasta aquí, preparado, de sabiduría, no tengo puntos de talento, y de honor, no tengo puntos, porque evidentemente, no estoy jugando, pero, vale, ¿por qué no puedo salir por aquí? ¿me hacéis a dar toda la vuelta? ¡Ah! un cofre, un cofre, un cofre del tesoro mágico, abre este cofre para hacerte con su valioso contenido, esta es tu oportunidad de ganar el bote de mil andermantes, eh, consumo una ganzúa, pues lo abro, y, ¿qué hemos pillado? has conseguido equipamiento nuevo, ¿qué hemos pillado? un escrito, mmm, mmm, lo puedo utilizar en la mano secundaria, vale, vale, pero todavía no lo puedo utilizar, o sea, tendría 147, de, de puntos de, o fuerza de combate, y, eh, con el bastón, hemos dicho, ¿cuánto tenía esto? 147, y 306, o sea, tenemos más, eh, 453, que con el, con el gran bastón, y encima todo ganamos algo en protección, vale, pues, evidentemente me lo voy a poner en cuanto pueda, vale, moneditas, y nos vamos a pata de la cripta, estas, estas criptas me recuerdan, me recuerdan mucho a las, a las mazmorras del, el diablo, y me parece un, un acierto muy grande, el hecho de, de haber hecho esto así, porque era la, una parte muy entretenida, porque sabías que, tú te metías en una mazmorra, y al final salías de, de la mazmorra, super, super equipado, con objetos nuevos, y, y daba gusto, meterse, pero te metías, te liabas ahí a palos con todo lo que se movía, te entraba la sensación de superioridad, y encima tú te ibas equipado, bueno, eso cuando salías, claro, oh, inventario lleno, inventario lleno, ¿qué hago? compro, no, no puedo, 1600, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, y, ¿qué tiro? me cago en, esto, venga, fuera, y cojo la bola de cristal, venga, bola de cristal de 405, madre mía, madre mía, espectacular, sí señor, y me la acaba de dar un, un bichejo de mierda, toma, ahora, a cascarlo, cuello de lino, esto fijo que no me va a dar nada, verás, uff, uff, pero venga, ¿en serio? que grande, y yo pensando que no me va a dar nada, oye, casi que me está saliendo más rentable matar bichote estos, que matar bichote más morra, eh, equipamiento superior, eh, vale, pero es el que me equipaba, ¿no? a ver, que no lo haya liado, me he equipado, el de 112, sí, objeto mágico, sí señor, bien, 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 madre mía, pues acabo de conseguir ahí, dos objetacos, de estos, tremendos, tremendos, así de a gusto, ¿cómo? que el líder de los no muertos era Jeremy, nuestro capitán, el embozado debe haberlo reanimado tras su muerte, que su Rosalind no se entere de esto, ¿de acuerdo? vale, pues por mí, vale, aquí ya no, no podéis hacer nada más, Daiminium, me quedaré aquí con el bastón de Grimach, y veré si se puede reconstruir la fortaleza, Iza Kingshill, informando a Ernest Reming, de los ataques que hemos sufrido, la confianza debe actuar, para de vez en cuando lo veo así como mal, pero porque, porque, bueno, me habéis dicho que, que, lo del tema de las gafas no me quedaba bien, me las he quitado, y, y hay momentos en los que me, me escuecen ya un poco los ojos, pero, pero bueno, me las volveré a poner, bienvenida, joven maga del círculo, así que la fortaleza de Grimford ha quedado reducida a cenizas, y Vizrandir os envía, es espantoso, por todas partes la gente del país habla de monstruos, pero también aquí en los alrededos de Kingshill suceden cosas extrañas, corren malos tiempos, los magos del círculo debemos salir de nuestras bibliotecas, y compartir nuestros conocimientos con el mundo, pero el pueblo desconfía en nuestra alianza, y no es consciente de que siempre hemos estado preparados, para enfrentarnos a cualquier amenaza de ella fuera, la señorita Rosaline, me ha pedido ayuda, y es una buena ocasión de demostrar nuestra valía, vale, pues, yo creo que lo vamos a dejar aquí, voy a cortar, y así podemos ir haciendo la saga un poquito más corta, ya sabéis, si os está gustando el vídeo, darle a me gusta, suscribiros en el canal para futuros vídeos, y ya sabéis, cualquier comentario, cualquier cosa, dejarlo en los comentarios del Facebook, del Twitter, en el propio vídeo, y nada, nos vemos en la próxima chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!